Lillian Samaniego Pedro Santa Cruz Octavio Schaap Fernando Silva Facetti Javier Zacarías Rechazo Fidel Zavala Por la aprobación Carlos Vidal Sena Por el rechazo Senador Juan Afara Por el rechazo Blas Lanzoni Quiere votar por favor Por el rechazo La votación se está haciendo de forma nominal Ya se le llenan los 45 nombres Ahora se está realizando el conteo de votos Ya desde la Secretaría del Congreso Nacional Y en minutos más vamos a saber si esto se envía al archivo o no Criminalizar los cierres de rutas en cualquier ruta del país Esta es una propuesta que había sido presentada por el senador Colorado Enrique Riera Por el rechazo al proyecto de ley 26 senadores Por la aprobación 13 senadores ausentes 6 Queda rechazado y pasa al archivo Siguiente punto Finalmente pasó al archivo Ya era lo que se estaba esperando desde un primer momento sobre este punto Vamos a intentar observar si hay personas Sí, Juan Gopetín Logro importante este día Lo agradecer a todos los políticos A Bavete No habré posibilidad No sean contra No habré posibilidad No sean favores A tu Lo agradecer O felicitar Porque entender De la clamor De la ciudadanía De los trabajadores A Bavete Sentidos Pero agradecidos Con el amor A la camiseta Cada compañero Hay lugar de concentración Pero agradecer A todos los compañeros Hoy acostados de la ruta Todos los departamentos Lo agradecer Con logro Por el reaño Entonces con todos los compañeros Pero Bavete Con conquista Con logro Entonces Ahora agradecidos En 10 Ahora queda un solo paso Que es esperar Promulgación Noveto Del Ejecutivo De lo que se trató Ayer en Diputados ¿Tienen novedades Sobre esto? Preguntaron Llamaron Consultaron Ya Creo que el presidente De la República Y que a tu naranja Promulga Confia Siempre con la humildad Y con la sencille Nos anón La promulgación Nos anón La media sanción Nos anón La política Oña Entende Por a mi Oña Por algo Tengo unos cuantos Políticos A favor Hoy a lo mejor No sé A favor Porque es A un tendeja A un tendeja A un tendeja Entonces Para respetarla Y decisión A todos los sectores Políticos A la clase Trabajadora A todos los compañeros Y compañeros O acompañados Con luchas En forma unida ¿Cuándo van a seguir apostados En la ruta Del país Ahora O levantan Ya la movilización Ahora Y me 70% Oña Levantado Pero por derecho Y por la responsabilidad O A la compañera O comunicar Y al respecto Hay que A la promulgación O A la hora O O ¿Se podría Llegar a levantar Ustedes Después de una reunión Que tengan ahora? Sí Y acá tú Con cada rume Y